Este es un recorrido en la zona urbana de San Miguel Tepesontes, disfrutemos de todo lo que posee este municipio. No, 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 nada que ver. Tomando fondos ahorita, pies empedrados y nada más. No, compra esto. Esto me sirve de adorno, amigo. Miren, hay un lugar que está allá por, cuando viene un bien de Chinamica Park, hay un lugar que se llama Alejandra. ¿Qué es? ¿El adorno? No, un lugar que es en Alejandra. Es un tipo de... Vamos a ir a la calle. De acá es San Miguel Tepesontes. ¿De dónde van a ser ya la maquinaria? Sí. Aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tenemos acá a nuestro amigo alcalde, don Luis Alonso López, una persona que trabaja mucho por el desarrollo. Y lo tenemos para ustedes en esta entrevista muy especial. Buenos días, don Luisito. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, aquí está. ¿Qué me cuentan esta mañana especial acá en San Miguel Tepesontes? Donde los ángeles protegen a esta comunidad y donde usted es el gobernante. Gracias a Dios, persona dinámica, que hoy es presidente nuevamente de la Asociación Panorámica de todo este sector. Don Luisito, buenos días. ¿Qué nos cuenta? Sí, gracias. Gracias. Buenos días, don Oscarito. Primero quiero agradecerle, ¿verdad? Por daros la oportunidad, ¿verdad? A nosotros los habitantes de San Miguel Tepesontes en este momento en calidad de alcalde. Pues quiero comentarle que San Miguel Tepesontes, San Miguel Tepesontes es un municipio quizás meramente turístico. Y lamentablemente en épocas atrás a San Miguel Tepesontes nunca había podido ver hacia adelante que las riquezas que tiene San Miguel Tepesontes son muestras de un turismo de región y que cualquier persona podía visitarlo. Hoy, viendo que esas fortalezas y que esas riquezas que tiene San Miguel Tepesontes nuestro compromiso es ponerlas a la luz de nuestros ciudadanos para que nos puedan visitar y puedan disfrutar o saborear las comidas que nosotros comemos en San Miguel Tepesontes y que vengan a visitar los lugares bonitos como el lago de Lopango, como la altura de nuestros cerros, como esa cordillera de cerros, ese aire fresco, ese aire puro. Sabemos que todos aquellos amigos que trabajan en la ciudad o que viven en la ciudad viven saturados, viven presionados con una tensión alterada debido a la modalidad que se vive en la ciudad. Felicidades Don Luis y saludos especiales para todos ustedes. Gracias Oscarito. Con la belleza de sus aguas azules totalmente cristalinas. Bueno y llegamos al lago de Lopango. En la parte virgen podemos disfrutar de un hermoso cerro contigo al lago. Una pequeña isla impresionante, una isla mágica. La isla del pato, donde usted puede venir a cumplir sus sueños. Este lago posee una gran historia, que forma la vegetación y toda esta linda agua cristalina. Se forma parte del forclore nacional y usted puede disfrutar del forclore. Un saludo del buqui. Un saludo del buqui. Un saludo del buqui. Tratado de la UNIDED ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.